Hola chicos, hoy estamos de nuevo en la ciudad donde hubo una invasión zombie, aún no hemos podido lograr saber la causa, pero nos llegaron reportes donde dicen haber visto la guarida de la jefe así que hoy vivimos varios pollitos, conejos, ratos a tratar de pararlo y no llegue a más ciudades, como pueden ver son muchos, son muy ágiles, ni siquiera arriba del techo estamos seguros, hemos intento todo, pero hasta ahora solo ha servido este árbol que tuvimos que tirar y lo que queda de uno de nuestros vehículos, mientras yo intento contener la invasión por este lado mis compañeros, buscan la ubicación de la guarida, todos son guerreros valientes y muy ágiles, aunque nos llegaron rumores que puede haber un traidor, pero confiemos que no sea así, es realmente difícil contener tantos zombies cuando son tan inteligentes y pueden trepar casi cualquier lado, hemos cambiado de posición mis compañeros, ahora intentar detener los zombies mientras yo investigo el lugar, pero todo ha sido en vano, no hemos podido encontrar nada hasta ahora, mis fuerzas se están agotando, intentaré descansar un poco en lo que queda de nuestro vehículo aunque no se si será posible, los zombies están muy agitados, así que seguido guardando la zona mientras ahora mis compañeros vuelven a investigar, lo único que hemos encontrado ha sido eso en el cielo lo cual no sabemos que es, pero tampoco podemos destruirlo será una señal que vamos por buen camino. todos los pollos se están reuniendo en este punto, tenemos confianza de que la aparición en el techo nos puede llevar hasta el jefe, mi arma principal se ha quedado sin energía, intentaré usar otras mientras carga aunque no se si será muy útil ya que los zombies son muy fuertes, cambiaré de lugar para así proteger a mis compañeros desde este lado. Pero lamentablemente las armas que me quedan no funcionan correctamente, la energía falla o los disparos son esquivados. Solo podemos usar armas quemas primitivas, ya que hay algo en este lugar que hace que las diferentes señales fallen, no podemos comunicarnos con el exterior, sino solamente cuando alguien tiene la suerte y puede escapar. Acá estoy protegiendo a mis compañeros, pero por fin hemos encontrado el traidor, ese es el que ha estado trabajando con los zombies, no nos ha dejado encontrar la guarida, usaré mis jefe para intentar ver las cosas desde más arriba, pero es imposible con tantos zombies detrás de mi, siempre tengo que volver a este punto e intentar malar tantos como pueda. Matar zombie y proteger a nuestros compañeros no se cuando tiempo más pueda aguantar, pero siempre daremos lo mejor de nosotros no queremos que nadie más tenga que sufrir lo que estamos, sufriendo en este momento. Chicos mi arma se quedó sin energía, mis compañeros ha sido asesinados, los zombies desaparecieron, solo nos queda esta arma y salir a investigar, hay unos luz un poco lejos, creo que podemos conseguir al jefe. Debemos caminar con cuidado no sabemos, cuando pueden aparecer nuevamente los zombies, está muy lejos de donde estábamos por eso no podíamos encontrarlo. Hay varias motos, está bastante descuidado, mucha basura, ¿seremos capaz de encontrar al jefe? Chicos, creo que lo acabo de conseguir es realmente grande, no se si seré capaz de derrotarlo, pondré todo mi esfuerzo en esta última bala. Estoy muy nervioso, las vidas de mis compañeros y demás civiles que se perdieron están en mis manos ahora. Lo hemos conseguido chicos, aunque todo ha sido muy fácil, creo que algo no está bien, pero por ahora celebremos que tenemos un poco de paz. Como dije antes todo fue muy fácil, luego de celebrar un poco vine a buscar donde pedir ayuda para así poder salir de aquí y me encontré con varios zombies que venían desde la guarida que venían hacia mí. Aunque los mate fácilmente aún así fue a investigar nuevamente. Todo se ve igual aunque muchas de las cosas se las han llevado, puede ser que este no era el jefe y solo un señuelo para hacernos creer que todo había acabado. Yo intentaré seguir pidiendo ayuda, intentando comunicarme y mantenerlos informados por mi parte ha sido todo hasta ahora. Gracias por ver mi video, nos vemos en la próxima, hasta luego suscríbete y dale like si te ha gustado.